Yo voy a hacer lo que yo pueda Si me juegue bien, si no me juegue bien, pues ustedes me perdonan Yo voy a hacer lo que yo pueda 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 Alguien dice que el nazareno no tiene dueño Los gitanos en Santa María de Tenagüey se están muriendo Hay de su baile, su baile, hay de su baile Alguien dice que el nazareno no tiene dueño Me estoy dirigiendo a ti Porque me siento muy, me ha causado tanto No joder, no joder No joder Así que el que ni sin ti Me creaba en China, mandaba como yo La vida que yo no quería Hay que vivir Hay que vivir Y te bajó con mi vida No joder, no joder No joder, no joder ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡Gracias! 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 ¡Bien! La llama del tiempo ¡Bien! La llama del infierno, esperándote al que vive fuera, quisiéramos y merejaste, jugaste con mi mano y echaste con la cajón, y echaste con la cajón, y echaste con la cajón, y echaste con la cajón. ¡Gracias! ¡Gracias! No te vayas a querer a mí, no es que me necesito, no quiere que sea tu amante, no quiere que sea tu amigo, a mí lo mismo me da, te puedo tener, no importa la placa, para que la contente, ay amante mío, no te vayas a querer, no te vayas a querer, acampado, de todo le sleep no por la aloha, vamos, vamos. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Gracias!